Así permanece, y en la parte de ti lo dice. La oración, Jesús encuentra a la mujer de Israel. Adoramos a Cristo y te bendecimos, porque como Santa Cruz, y te bendecimos, los seguían lindos de nuevo, y un buen número de mujeres que se volteaban en el pecho, y se lamentaban por él, pero Jesús volviéndose a Cereza, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Te veo y te escucho Jesús, mientras hablaban a las mujeres, que encuentras en tu camino, hacia el norte. A lo largo de tu jornada, sancionó a muchas personas, has ido al encuentro y hablaste con todos. Ahora hablas con las mujeres de Jerusalén, que te ven y te lloran. Hablas como un Padre, tus palabras son palabras de verdad, y llegas inmediatamente, con el único propósito de corregir, no educar. Es un lenguaje diferente al nuestro. Tú hablas siempre, con humildad, y llegas directamente al corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro cambio cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros no damos a lo que nos sufre. No nos dejen caer en la bendección, y en la nombre de Dios. Amén. Amén. No nos dejen caer en la bendección, no ven a la nación, Jesús cae por tercera vez, y adoramos Cristo y creen el Mesimos, porque por tu sangre no nos sufrir el dinero. El que fue enrapasado por nuestras rebeldías, y triturado por nuestras iniquidades, El castillo que nos da la paz, recayó sobre él, y por sus heridas fuimos amigados. Todos andaron cerrando, como vengan siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Te veo, Jesús, mientras traes por tercera vez, has caído ya dos veces, y dos veces te has levantado. ¿Cuántas veces en la vida de cada día nos toca caer? Caemos tantas veces que perdemos la cuenta, pero siempre con esperanza nos levantamos y seguimos en el camino. Padre nuestro Padre, que hagas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga con nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros nuestros dientes. Amén. 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 las misiones, que hablamos Cristo y nos bendecimos, porque por tu santa cruz, le bendecimos. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus misiones y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la crúmica, y como no teníamos dos duras porque estaba hecha en una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron que decir, no la rompamos, vamos a sortearla, para menos que le toquen. Te contemos lo que hicimos. Te han quitado tus vestiguras, y si las estabas tomando a los lados. Al principio de los tiempos, tu padre había hecho vestidos para los hombres, para cubrir toda la dignidad, ahora los hombres te lo quitan. Pero hay algo que los hombres a menudo olvidan, sobre la dignidad, que ésta se encuentra bajo los pies, es parte de ti, siempre estará contigo, y nadie lo podrá por la dignidad. Para el Señor, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros, mundo todo en tu fe, como no teníamos dosightos, y que puedes ir a la silla y retornar, si Jesucristo. Como he reído por el Señor весь, que tiene vuestro Señor por la kuntal. Amén.